Tommy, Tommy, hazme caso Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video del día de hoy, estoy demasiado feliz Yo creo que es hasta ahorita el video más feliz que he hecho Y como se pudieron haber dado cuenta en el título es porque el día de hoy no estoy solo Me acompaña mi perrito Tommy, el mejor perro del mundo, véanlo bien Y pues este video decidimos hacerlo porque algunos de ustedes nos lo pidieron, de hecho Digo, para los que no me siguen en Instagram, subo demasiadas cosas de este vato Y entonces pues algunos me pidieron, oye, ¿por qué no haces el tag de la mascota? Pues me metí a ver qué era y dije, ok, si es un video donde voy a salir con mi perro, jalo Tenemos compañía Qué bonito estás, tiene un ojo de cada color Al parecer en este video no vamos a estar solo Tommy y yo Ringo ha decidido acompañarnos, se llama Ringo Este perrito está demasiado guapo, casi así, casi como yo Comencemos con el tag ¿Cómo se llama tu perro y por qué le pusiste así? Se llama Tommy, yo no le puse así Digo, me gusta, me gusta el nombre porque ya es como la personalidad del perro Pero el perro originalmente no era mío Yo no le puse el nombre, se lo puso, no sé si mi hermano o su roomie Entonces pues pinches vatos clásics Le pusieron Tommy, ¿no? ¿Por qué no le ponen Firulais? Negro, pinches vatos creativos, ¿no? Órale Ok, la siguiente pregunta es ¿Qué raza es? ¿Y cuántos años tiene? Su raza es Bulldog francés O mejor conocido en el mundo del internet como Frenchy ¿Y cuántos años tiene? Según yo, tiene cuatro años, cuatro años y medio más o menos Pero para mí siempre será un bebé Ok, ¿desde cuándo lo tengo? ¿Y por qué le puse así? Son las siguientes dos preguntas que según yo pues van un poco de la mano Tengo con él exactamente desde... Estamos en marzo del 2018 Tengo con él como desde noviembre del 2017 No, 2016 Por eso no estudié nada relacionado con matemáticas He de recalcar que han sido los mejores años y aproximadamente cinco meses que he tenido en mi vida Es demasiado buen perro este güey ¿Cómo lo obtuve? Como ya les he dicho No es originalmente mío el perro Entonces la historia consiste más o menos así Yo tengo contacto con Tommy desde que está bebé Desde que es un cachorrito Solo de acordarme de cómo era el cachorrito Qué bonitos son los perros cachorritos Originalmente era del roomie de mi hermano O sea, el roomie de mi hermano compró a Tommy Y a otra perrita igual que él pero blanca Después mi hermano deja de vivir con él Como que su roomie le dice de que güey pues llévate uno Como que no podía con los dos, no sé Y se fue con mi hermano A partir de ahí lo empecé a ver más Porque mi hermano me lo encargaba cuando él salía de vacaciones Y en una de esas, en una de las que me lo dejó más tiempo Tommy y yo no nos pudimos resistir a los encantos el uno del otro Nos enamoramos demasiado Poco a poco mi hermano se fue dando cuenta que el perro pues estaba obviamente mejor conmigo Que en su pendeja azotea Y pues así fue como lo obtuve Tommy, hazme caso Hijo de tu perra madre, hazme caso ¿Cómo es mi mascota? ¿Cómo es el buen, el pequeño Tomás? Difícil, difícil de describir Yo creo que es un perro con todas las cualidades que un dueño querría tener en su perro Es súper tranquilo, solo hace el baño donde tiene que hacer del baño Nunca ladra, o sea, pero real cuando les digo nunca ladra es nunca ladra Le encanta salir, pues come absolutamente todo Le gustan mucho las frutas Es un gran perro, es un gran perro Pues si no me crean nada más, véanlo Algo chistoso que haga, pues yo creo que simplemente existir Es demasiado chistoso siempre Si hizo alguna travesura y es necesario regañarlo Lo único que hace es que se tira de panza, así literal Lo empiezo a regañar Eh Tommy, ¿por qué hiciste esto? Bien putizo nada más Se tira de panza y es adorable Una poco que tenga Oiga, yo creo que depende de la persona Es que cada persona, bueno no cada persona Pero algunos de mis amigos, pues le ponen como ciertas aposas Hay un amigo que le dice Bartolo Eh, pues yo le digo obviamente de qué Tommy, Thomas, gordito Yo creo que ese es mi apodo favorito ¿Qué es lo que no le gusta? Supongo que se refiere a comida la pregunta Es difícil porque realmente este vato es un Bueno, pues como casi todos los perros Es una aspiradora de comida Prácticamente cualquier cosa que le dé el vato está feliz Menos las croquetas ¿Verdad cabrón? Todos se comen menos las croquetas Para que se coma sus croquetas es un pedo Siempre, siempre es un pedo Nunca se las quiere comer Es de que a fuerzas revolvérselas con un sobrecito Esos de, ya saben, esos sobrecitos como de carne Pero bueno, no le dé melón o plátano Le gusta un montón la naranja, no sé por qué ¿Y así? Y la última pregunta es ¿Qué me encanta? ¿Qué me encanta de este muchachón? Difícil escoger solo una cosa Ya que realmente, o sea, de verdad Yo creo que no hay un ser de quien disfrute más Estar en, con quien disfrute más estar en compañía Que con este güey Pues véanlo nada más Pues me encanta que es un perro demasiado fiel Muy leal Y se va No, real, cuando me voy de viaje Esto es real No saben cuánto me parte el corazón Recibir mensajes de mi mamá Diciéndome que me está esperando O sea, cuando me voy No está como en su camita de siempre Que es en mi cuarto El güey me espera en la sala O sea, está de acá atrás de la puerta Hasta que llegue No importa si me tardo días Es como un hachi en la vida real Espero que a ti también te pongan una estatua, Tommy Pues amigos, ese fue el tag de la mascota Gracias, gracias a los que lo pidieron De verdad no saben cuánto disfruté hacer este video Siempre estar en compañía de Tommy Es algo demasiado bello Y más, tener este recuerdo Que va a ser este video Y que lo voy a poder ver Cuántas veces quiera De cómo estás jugando De cómo me ignoras Pues bueno amigos Muchas gracias a todos por ver el video Denle por favor El like por Tommy Y pues nos vemos pronto amigos Con un nuevo video El siguiente supongo que va a ser Un rayado a distancia Y pues bueno Desde aquí Por favor Tommy Lo vas a hacer tú Van a las chingas a tu madre Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!